Emprender o tener un negocio de limpieza seguramente no te suena muy fashion o muy glamuroso, pero tiene los mismos componentes y tiene los mismos resultados que emprender en cualquier otro sector de la economía. Escucha esto. En el 2019 la industria de la limpieza generó en Estados Unidos más de 60 billones de dólares en negocios y generó más de 2 millones de empleos. Eso pone a la industria de la limpieza en una posición muy muy fuerte dentro de la economía, no solamente de este país, sino de cualquier país. Y para que tú seas parte de esa fiesta tienes que prepararte. No solamente se vale barrer y trapear, tienes que prepararte con herramientas necesarias para que puedas conseguir todo lo que quieres a través de la limpieza. Y yo te voy a ayudar. Mi nombre es Óscar Morales Novoa. Esto es Emprende Limpiando y aquí vamos a encontrar herramientas todas, todas enfocadas a la limpieza. Te voy a compartir todas las estrategias, todas las técnicas y todas las herramientas que yo usé en mis emprendimientos de limpieza, que usé en mis trabajos con la limpieza y que uso actualmente con algunos empresarios y otros emprendedores dentro de la limpieza. Vamos a trabajar las pilares fundamentales para que tu negocio crezca. Finanzas enfocadas a la limpieza, ventas, planes de marketing y estrategias enfocados en la limpieza, equipos de trabajo, vamos a trabajar tu liderazgo y tu mentalización para que puedas llevar tu negocio hasta donde tú quieras. Así que ya sabes, no importa cómo empiezas, no importa si tienes mucha experiencia o poca experiencia o cero experiencia, si tienes mucho dinero o poco dinero, lo que importa es hasta dónde tú quieras llegar con tu emprendimiento en la limpieza. Así que ya sabes, por favor suscríbete a mi canal, te voy a seguir compartiendo muchísimo, muchísimo contenido de valor y ahí nos seguimos hablando. Bienvenidos.